Hola chicas, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. En esta ocasión para compartir algo diferente es una cajita muy especial que me ha llegado desde España, concretamente desde Badajoz y estoy muy contenta de haber hecho pues este intercambio nuevamente con Belén del canal Estética Belén. Belén es una persona ya muy conocida, muy carismática, me encanta su forma, muy natural, ella es muy dulce, muy simpática. Bueno Belén, ¿qué puedo decir de ti realmente? Es que son tantas cosas que verdad que tenemos que hacer un stop para poder continuar y voy a mostrar de inmediato los regalitos que me ha enviado Belén. Estoy muy contenta, me hace mucha ilusión cuando abrí la caja, me llegó pues muy envuelta Belén, me mortificaste Belén porque ella envolvió, primeramente me llevó este paquete por fuera, ¿no? Con todos los datos, ¿no? El correo para correos. Luego venía esta envoltura de segunda capa, ¿no? Y de tercera capa este papel bellísimo también de Hello Kitty y ya por fin pude abrir la caja, venía así como la Glossy Box. Me hizo muchísima ilusión, como dije anteriormente, vinieron muy bien empacadas y bueno cuando abrí y vi este arsenal de cosas dije, ¿qué no puede ser? Belén, gracias amiga. Bueno, vamos a comenzar, voy a mostrarles lo que Belén me envió, cosas que realmente aquí en Alemania pues no parecen y estoy eternamente agradecida de estos regalos. En primer lugar, sin orden de preferencia, tengo esta hidratante con color de Deli Plus. Esta tiene 30 ml, hidrata, protege y mejora el aspecto de la piel, tierra tostada, ese me parece que es el tono, con factor de protección de 15. Belén, hija mía, lo probé, ya probé el producto sobre mi muñeca, ¿no? Y perfecto. Bueno, sigo con dos paquetes de toallitas exfoliantes, estas son de Deli Plus también y estas son exfoliantes, un paquete de exfoliantes con papaina, no irritan, no resecan, estoy loca por probarlas porque me encanta exfoliar mi piel y también toallitas limpiadoras faciales con espuma, tres en uno y estas son también de Deli Plus, se activan con agua y tienen, o mejor dicho contienen, con un lápiz de Zoeva, este lápiz es un crayón, Forever Eye se llama, Forever Eye Crayon, o crayón, y así se ve el producto, no sé si lo tengo al revés, sí lo tengo al revés, lo muestro de nuevo y... Uy, es bien oscurito, me gusta, es muy oscuro y... y bueno, para hacerme distintos maquillajes, smokies, creo que este color me va a venir como anillo al dedo, gracias, otra vez. Bueno, yo creo que voy a decir gracias con cada producto, así que no se extrañen. El de Elf me ha enviado esta sombra, como pueden ver aquí, aquí están los hoyitos, está sellada, es mate, y este es el tono, aquí pueden ver el tono más o menos, si se puede apreciar bien, mate eye shadow. Bueno, seguimos con... Ay, este regalito me fascinó, porque yo soy también terriblemente enferma con la limpieza facial, me gusta probar esponjas, bueno, de todo un poco, cepillos faciales, y esta esponja natural, que ya había escuchado hablar sobre ella, estaba ansiosa por probarla, por conocerla, este Deli Plus también, y es... estas son de las que vienen con raíces de coñac. Coñac, yo le digo coñac, es una raíz, señores, no tiene nada que ver con alcohol, con bebidas, pero coñac, coñac, no sé, bueno, se pronuncia, no importa cómo se pronuncie, lo importante es el uso que le voy a dar, y dice que se utiliza por la mañana y por la noche, con el rostro desmaquillado, masajeando. Sigo con, este, algo muy importante que se me iba a olvidar, es que Belén me mandó una cartita, una cartita muy bonita, con mucho cariño, y bueno, Belén, cualquier cosa, como dices aquí, cualquier cosa que necesite orientación, ¿no?, con ella te voy a, te voy a informar, pero muchas gracias, e igualmente te digo, con respecto a los productos también que te envié. Bueno, me alegró muchísimo ver de nuevo esta crema que ya la había conocido, la había utilizado gracias a Belén, también, esta crema es de manos, contiene silicona, bueno, una avanzada fórmula para el cuidado y protección de la piel de las manos, me encanta porque es muy eficaz realmente, y es protectora, es hidratante, es de Avidis, si se ve, y yo ya la había tenido en mis manos, la utilicé completita, me hacía todas las semanas la manicura utilizando la crema, y bueno, continuará en uso realmente. Me encantan estas cosas, señores, ustedes no se imaginan cuánto, pero me fascina. Algo que también me alegró mucho ver, Belén, como dicen en mi país, te botaste, te botaste, quiere decir que tiraste la casa por la ventana. Me gusta mucho este tipo de producto, desmaquillador de ojos y labios, larga duración. Desmaquilla incluso el maquillaje resistente al agua. Este también, este de Lip Plus, estoy contentísima con estos productos, señores de Lip Plus, porque yo no tengo acceso a ellos, y siempre se me cae la baba mirando los hauls, las compras de diferentes youtuberas aquí, chicas, y yo, ay, no tengo esto, no tengo lo otro, pero gracias, gracias por estos gestos de realmente amigas que uno encuentra por acá, que, bueno, damos gracias a Dios, porque no solamente es mostrar nuestra imagen aquí, y mostrar nuestros productos, sino también tener la oportunidad de intercambiar cosas, y sobre todo de mantener, cosechar amistades. Eso es para mí súper, súper importante. Continúo, se me va a hacer el video larguísimo. Aquí veo que Belén me envió Professional Makeup Stage Line, esta prueba de un maquillaje líquido, también de Norma Derm Tint, de Vichy, aquí como pueden ver, está también, es un maquillaje, se trata de una crema, verdad, fluida, claro, está para imperfecciones, o sea, para esconder, disimular imperfecciones. Sigo, porque estos señores no tienen fin, a lo mejor se me quedarán algunas cosas, Belén, no. Lo tengo todo aquí. Colágeno, una máscara Crystal Eye, se llama Colágeno. Estoy loca también por probarla. Estas cosas a mí me llaman muchísimo la atención. Yo siempre ando curiosa, tratando de probar diferentes tratamientos para el área del contorno. También me envió un Intense Eyeliner, un delineador líquido de Deli Plus. Mis primeras impresiones, me encantó el aplicador. Se ven muy así, como me gusta, que no me gusta que sean tan flexibles, sino que tengan un grado de dureza, como a mí me gusta, para poder aplicar el delineador. Dos mascarillas. Ay, estas son de las que yo quería probar, de Helvar, Helvar Kong. Estas, que todo viene en chino, coreano, no sé, yo creo que estas son chinas, ¿no? Y estaba loca, loca por probarlas. Ya les contaré cómo me va con ellas. Y si me gustan, pues voy a pedir, porque yo estaba loca por probarlas. No sé cuántas veces lo voy a decir. Seguimos con este... Es una mascarilla de Aldo Bandini. Y este, las que se desprenden, ¿no? Esa base de ananás, papaya, o sea, estas frutas que son buenísimas. No solamente para el organismo, sino también para la piel. Y no sé si mi hija me permitirá utilizarla, porque ella también le encantan las mascarillas. Y bueno, nos las repartiremos. Esta, ay, esta sombra de Peggy Sash. Yo no tenía nada, nada, nada de esta marca. Y ahí pueden ver el tono, qué tono más lindo. Me encanta, me fascina. Y bueno, ya veré si me resultan estas sombras para seguir probando otros tonos. Ahora vamos a pasar a este bronceador. Se llama Bronzing Gold. Aquí lo pueden ver. Esto es, me imagino que para broncear la piel. Dice aquí, bálsamo solar, gloss effect, SPF 10. Y bueno, ya lo probaré. Sobre todo ahora en verano que me cae tan bien. Quizás en este video ustedes van a ver diferentes cambios de luz. No se extrañen. Es que hoy el sol está, entra y sale, entra y sale. Tiene un rejuego hoy increíble. Entonces, no se extrañen. También tengo aquí una prueba de maquillaje. Pruebas de maquillaje de la marca HIN. 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 En español. Estas cositas yo las guardo. Me gusta utilizarlas y probarlas. A ver qué tal, cuáles efectos le dan al maquillaje. Y bueno, ya llego a la parte de unos labiales. Y los labiales últimamente son mi gran debilidad. Me he vuelto loca con los labiales. Este realmente, este es la marca Glamour NC. O The, en alemán. N y C. Brillo de labios. Fresa 02. ¡Ay, brillo de labios! Ahora mismo. Yo me lo probé en la muñeca y me dio un brillito excepcional. Me encantó. Aquí lo pueden ver. Ese es el tono. Lindo, lindo, lindo. Y bueno, para los labios resecos como los míos, esto va de maravilla. Primero, este labial, que es el número 43, lápiz de labios, dice, este Deli Plus, de esta línea. Y es precioso el tono. Ya me verás Belén con él aplicado próximamente. Miren qué lindo. Es un tono muy suave. Y así se ve en su empaque. Quiero decirles que estos son los tonos. Belén me conoce muy bien porque estos son los tonos que a mí me gusta utilizar. Y yo creo que todas las personas que ya me conocen, que ya ven mis videos y hauls, saben que por esos colores es que yo más me inclino. Siguiendo, y para finalizar, este, el número 12, que ya yo le había comentado a Belén que me gustaba ese tono. Y es de la línea mate. Mate de Deli Plus también. ¡Ah! Esto es un sueño. Esto es, yo deliro realmente mirando estos colores porque de verdad que me gusta. Por aquí es un tono precioso. Me encanta. Aquí lo pueden ver. Y lo voy a utilizar. Lo voy a utilizar para un tutorial que vaya a ser o algo por el estilo. Para, bueno, en honor a ti Belén por estas cositas. Estas, esto y este gesto tan maravilloso. A mi persona, ¿no? Para mí. Gracias por tu amistad. Sobre todo por las palabras. Por los detalles. Y nada. Seguimos comunicadas. Seguimos en contacto. Estas experiencias que se tienen aquí en YouTube son de las cosas que te hacen pensar que vale la pena. Vale mucho la pena estar aquí con ustedes. Conocer gente buena. Conocer gente con buenos sentimientos. Con corazones nobles. Y bueno. En fin, señores. No les voy a hacer un discurso de la abuelita. Les deseo, pues, un excelente día. A todas. O noche. Que si se van allá a dormir. Un beso enorme. Y nos vemos próximamente en el canal.